¡Dígeles! ¡La vecina Jardina! ¡Vuelve más el campano! ¡A ver! ¿Dónde está mi chica positiva? ¡Chica es una bulla! ¡Vuelve más el campano! ¡La familia Pellano! ¡Dónde está la familia Pellano! ¡Cépte! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuelve más el campano! ¡In especial a Dios, y un matrimonio! ¡Vuelve más el campano! ¡Vuelve más el campano! ¡Papá! Una limostra de tu cabrón Solo te pido como un bendito Una limostra de tu cabrón ¿Cuándo está la gente más célebre? ¡Buen punto! ¡Gracias a todos! ¡Más célebre! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Vamos a cantar todos! ¡Llegamos! ¡Ahora! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Gracias a todos! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Un pulpebrino! ¡Una limostra de tu cabrón ¡Guacita zuge! ¡Soy a cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, amigos, hermanos míos, ¿cómo están? Hoy se agregamos el tanque. ¿Dónde están las hijas de Pumita? Ven el aplauso para el Pumita, cazador. Pumita. ¿Qué tal Pumita?